Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y vamos a jugar, sí señor, con nuestra amiguita Ase Que la verdad es que está un poquito olvidada, sinceramente es un campeón que está bastante olvidadete Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para sacarlo un poco a la luz, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da esta partidita Y vamos a explicar mientras el tema de las runas, ¿de acuerdo? Vamos a llamar runas de compás letal, sobrecuración, la de presteza Y luego el último golpe de gracia Y donde va a venir las diferentes, va a ser en inspiración que tendremos La de las botitas y la velocidad de acercamiento, ¿de acuerdo? Que esto cuando ralentizas, cuando le aplicas un efecto de ralentización Pues corres un poquito más, esto nos viene fantásticamente Ya que, eh... Sí Ya que cuando metemos la W y demás, ralentizamos, ultimate, tenemos más velocidad de movimiento La verdad es que tenemos un equipo que no me beneficia en absoluto a Ase Porque tenemos, lo primero, una Lux Support Que eso, pues realmente es un poco... Pues ya sabéis, medio de laillo Y tenemos... Tienen una Morgana, ¿de acuerdo? Lo cual le va a meter mucho escudo negro Y me va a poder evitar bastante el CC Aparte de que Lux, no sé yo lo que va a poder aplicar, ¿no? Ostras, chaval, qué pesada está siendo Lo único bueno es que tienen un Kog'Maw, pero es un Kog'Maw AAP Lo cual... Y además con cosecha oscura Confiemos en Belkoth, chaval Confiemos en Belkoth, gente Oh, qué buena, tío Ha sido buena, eh Está poniendo la Lux realmente a la... A la Morganita Está poniendo caliente Vamos en Far Bah Que desvierdo Tiene un poco de Far Pero bueno Que no podemos hacer mucho más Esperar un engagement y... Mira, viene Rex, ahí viene Rex, ahí viene Rex, ahí Hostia Ni escudo negro ni historias, gente Vale, vale Doble flash, doble flash, doble flash Doble flash por nada Doble flash por nada No está mal, eh No está nada mal Más que nada porque ahora Si pueden ser un buen... Engagement Para... Pero todo para Lux Ojo Oh, no Renekton ha matado Airelia Renekton flash Vale Voy a intentar pokearle Así vamos activando el... Los tips para jugar, eh... Ostras, chaval Ostras, chaval Eh... Los tips para jugar así A de carry Es full poke Intentad buscar el full poke ¿De acuerdo? Pues eso Le he dado a las dos Maravilloso Estamos aquí Eh... Super overextendido Así que no tiene escudo Así que mal asunto Mal asunto porque eso Si nos engaguean Puede cambiar la fight ¿De acuerdo? La puede cambiar además Bastante hardcore Tienen un ramble jungla Lo cual, eh... En principio no debería de hacer mucho Se supone Se supone Y... Wow No, creo que no le he dado Con la W a la... Morgi, tío Vale Vamos a tirar un... De estos de visión A ver por donde puede andar El This is the ramble A ver si está medio cercano No, parece que no Puede estar en la jungla Metido Vale, le saco unos pocos scripts No está mal No está mal Y hay que esperar la oportunidad, gente Hay que esperar la opportunity Creo que en línea va a ser muy difícil matar A no ser que ellos Eh... Con la iniciación de Morgana Y demás Pues... Eh... Quieran tradearse De todas formas Creo que ahora es bueno Es mala opción Bastante mala opción Ya que hay minion A favor de ellos Así que Vamos a intentar quitarlo Y no está dando nada La Lux Está quedando sin maná Así que... Vale, vale asuntito Vale, le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Vale, con paz letal activo Para farmear el gordito No veas No se calla la Lux, eh No se calla la Lux, tío Eh... No le puedo pegar Ni siquiera un flechazo Eh... Con la Q Vale Wow, esa sí ha sido buena Esa sí ha sido buena, bebé Vale Le he dado a Morgana Oh, pillaron Vale Si le forzamos el salto A Tristana Es... Pero no te pegues a mí Sin vergüenza Ostras Se pega a mí, tío What the fuck Vale Adiós, Juan de Dios Fue bonito conocerte Fue bastante bonito conocerte Let's go Let's go Pum Pum El Rumble está por la parte de arriba Así que puedo seguir presionando Ya si le estoy sacando mucho farmeo Porque es que Tenemos una línea bullying En ese aspecto Para Tristana Le viene muy mal Pero Sí que es verdad que No están sacándole partido En absoluto A la... A la Morgana, tío Pero Nada de nada Que debería de estar Morgana mucho más activa En... Intentar cazarnos Aquí Under Stower Y la verdad es que Está bastante paradita Así que vamos a seguir Aquí Full De hecho se han pirado Vamos a llevarnos Plaki, 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 plaki Rumba Y... Y le damos cañuti, tío Vamos a morir Si ella Vamos a hacer dos Se muere Reckside Están muriendo todos, tío Con un mago AP Fedeado Es peligroso, ¿eh, gente? Porque nos va a meter Una babilla Y nos puede partir El cráneo Si la verdad es que La movilidad que tiene Es Bastante reducida Pero Fuera, fuera, fuera De aquí Fuera de aquí Vamos 0-3 No va la cosa bien Vamos a intentar Carrelear desde la botlane Eh... Vamos a pillarnos El... Vamos a pillarnos La hoja del re arruinado ¿De acuerdo? La mejor opción Sigue siendo la mejor opción Además por la sobrecuración Para poder quitear Al Renekton Y al Rumble No sé Creo que... Maxi Team Son premas de la botlane, tío Eso es... Eso es un mini problem, ¿vale? Eso es un mini problem Vamos a tirar el palomín Vale Vale Es que hay un infernal Debería de jugar el Reckside Around the bot Tío Cerca del dragón Pero sé que no lo va a hacer 100% confirmado 100% confirmado No suelen jugar los jungles Alrededor de la botlane mía Ah, level Perfecto Ostras Se ha ido Se ha ido la morgui solo Parece No sé dónde estará Desde el Rumble Están... Eh, 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 eh Están Around the Drake, eh Pero no sé si será Porque están viniendo Porque el Rumble Creo que no estaba Nah, están aquí, tío Están aquí Perfecto Le saco mucho, mucho Farm, eh Saco muchísimo, muchísimo Farm, tío Vale, tengo flecha, eh Tengo flecha, tío Si no Lo que pasa es que Tan under tower Realmente no le vamos a poder Sacar provecho a la flecha Pero... Si pokeamos Sacamos el compás letal Y tiramos esto Vale, nice Eh, Rumble, 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 Rumble Rumble, Rumble, Rumble Viene por aquí Viene por aquí Se la puedo liar, eh Tengo flecha Tengo flecha, tengo flecha A ver cómo se pone la situación Y se la puedo liar El Rek'Sai no tiene... Lo que pasa es que el Rumble Si tiene 6 Y el Rek'Sai no, tío Necesito... Si consigue hacer un... Engage Le damos a Morgana, tío O a... Yo qué sé Esto me está haciendo dudar mucho, tío Necesitamos el 6 también de Lux, tío A los dos, tío Vale, se va caliente Se va caliente Vale, Rumble medio Tiene nivel 6, eh Lux Tiene nivel 6, Lux Vamos a sacar partido aquí Vale Palomo Detective Gua, se está muriendo mi team, tío Bueno, nosotros mientras tanto Estamos reventando la botlane En lo que a torres se refiere En lo que a farm se refiere Realmente prácticamente en todo Está siendo muy poco agresiva Morgana, tío Me sorprende un montón Contra un personaje tan inmóvil como es Ace Vale, le sigo pokeando No es un damage demasiado Wow Están poniendo al Renekton finísimo, chaval Wow Pero finísimo, chaval Prrrr Va a ser luego divertido matarlo, eh Como no tenga el pill del equipo Va a ser bastante funi Tío, necesito engagear, tío Necesitamos hacer cosas ya de provecho, tío Porque si no Vamos a estar overfucking, tío Vale La he quitado Si es que la torre la podemos llevar Bastante fácil, tío Va a dejar que se pusee A ver si Podemos hacer algo, tío Nice Lo he visto claro, eh Lo he visto clarísimo, tío Lo he visto clarísimo, tío Se ha gastado el curar Se ha gastado el heal Deberíamos de hacer eso, tío Perfecto Perfecto Hoy sí, tío Me ha llevado asistencia, tío No habrá llegado el palomo todavía O por lo menos han matado uno, tío Es uno por uno Que al final Está bien Está Gucci, está Gucci Lo bueno del todo Es que supongo que Cogmao no debería derrotar demasiado, tío No debería derrotar demasiado Puesto que es un Cogmao Que es bastante inmóvil Esto lo vamos a llevar ya Ojo, lo ha pillado, eh Vale, se va Perfecto Mira, vamos a ir con un buen feed A botlane A base Fijaos Es que todavía no tengo nada Fijaos lo que me cuesta pegar Tengo cero ataque speed Me cuesta pegar una auténtica barbaridad Un vuelta a base bueno sería Si hacemos el El Drake, sí La verdad es que sería bastante bueno, tío A lo mejor piensan que no estamos En el Drake Vale, está el blue No se ve por aquí el rumble, tío No sé que esté por la top lane No tengo manada, tío Nice 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 Vamos a subir a la top lane Deberíamos de hacer un swap Swap No he de decir nada Pero deberíamos de hacerlo, creo Wow Hoja del Rey y botas, eh Hoja del Rey y botas Carga manada, baby Carga manada Vámonos Estoy intentando llegar A ver si aguanta Si aguantase Irelia Podríamos incluso matarlo Porque llegaría con flecha ¿De acuerdo? Llegaría con flecha Y podríamos hacer cosas bastante interesantes La bot lane la hemos dejado bastante Eh... Sí La bot lane la hemos dejado bastante Atrás Tristana de hecho Se está moviendo Podemos hacer cosas aquí Podemos hacer cosas Y si viene el Rek'Sai Podemos hacer más cosas todavía Vente Rek'Sai Come on Rek'Sai Let's go, tío Hostia Joder, chaval Casi me tritura, tío Casi me tritura de un combo, tío Le mao Le putísimo mao Qué fedeada tiene ese chaval Dios santo Y ahora genera aquí vida Sigue aquí el Renekton, eh Me puede desintegrar, eh El rango, el rango, el rango Shutdown This is the Bramberlingle Vamos a ir a por ahí Hostia Espérate Nice Hostia Morgana, tú La Morganita, chaval No me ha llevado ni Assistant, tío Nice Yo me había bastante feed, eh Vale Perfecto Renekton No sé si tendrá teleport Lo vamos a comprobar en breve Ahí sí Sí que tiene Puede hacernos a los dos, eh Hostia De hostia De hostia Chaval El puto damaje que tiene el colega, tío Voy a intentar regenerar vida Y mantener el rango, sobre todo Vale A base de slow y demás Pokearle, pokearle, pokearle Y ya está No tiene más Voy a intentar aguantar la toplane Lo que pasa es que no va a venir nadie No viene Rek'Sai Ya mismo necesito Ayudita Si el Rek'Sai se me tira encima Si lo puedo quitear Perfecto Lo voy a poder matar Como ha pasado la última vez El problema va a ser Si no puedo quitearlo Es decir, no puedo Se me tira demasiado encima Con flash y cosas así Eh, sí que lo voy a pasar mal Viene Lux ya Estoy casi full vida Tengo flecha Pero él tiene ulti también Así que Vale Perfecto Vale Healing 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 for the win Vale Se hago mucho farmeo Tío, a la botlane enemiga Eh La ha sonegado Oh, hostia No, 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 no Ram, 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 ram Don Vale Vale Vale, le pegamos Le pegamos No sé por qué Nuestro equipo no está haciendo cosas Tío, debería estar haciendo Un montón de cosas Por la bot side Tío Y estoy sin mana Eso es un problema intenso Vale, perfecto Eso es lo que tienen que hacer Tío Pero, bueno, eso no Esa parte no Van a tirar esto Tío Ojo, eh Ojo como los pongo Chaval Si es que Ese tiene calor, eh El Renekton quiere tirarse Como un descocio Lo que pasa es que Tengo una mala suerte De que no tengo manada Tío Ups Buah, la tritura Tío Es que está Overfilling Tío Está Over, overfilling Tío Rrrr Fijaos lo que tiene Tiene la stabby Tiene la hydra Tío Tiene un montón de cosas Yo puedo aguantar Aquí, pero Claro Sin mana también Steve Fukes Tío Oh, oh Me muero Me muero Oh, tío Shutdown Sigue estando aquí Mal asunto, eh Voy a pillarme El huracán de Runan Tío Lo ultra mega necesito Necesito que mi equipo Juegue Steam Play alone Si mi equipo juega Alrededor de mí Eh Vamos a poder Ganarlo todo, tío Podemos hacerlo todo Es que ahora van a estar aquí En el heraldo Es que el Rex 6 Está perdiendo muchísimo tiempo En tonterías Bajo mi punto de vista Yo no soy No soy ahora Quiere experto superior En League of Legends Pero, por ejemplo Ahí tiene que estar muerto El Rumble Claro Mi flecha va Pero no va a dar Eso hay que hacerlo, tío Joder Lo ha triturado Es que lo ha triturado Es que va a 6-1, tío Va a 6-1 Un top laner Que es Renekton Y si no juegas Para humillarle Es que al final Le va a dar tiempo Hasta recuperarse A la botlane, tío Pero, fuertemente Fijaos como me estoy pegando Para farmear los minions Más rápido, tío Pero creo que no vamos a poder Hacer tampoco mucho Pinky Deberíamos de tirar Top lane Y hacer eso Perfecto Perfecto Play around the bell No, bell 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 No, tío Vale, nice He podido tradear un poco Pero es que No le hago Wow Wow, wow Bell cost es que lleva 6 kills Pero creedme que Tengo mucho daño Esto deberíamos de hacerlo Mira, está Rumble en botlane Están haciéndose eso Vamos a hacer esto, tío Hay que ser ultra proactivos, tío Nunca seáis tan pussies Ala Palposo Ya está, tío Sin más Sin más, gente Y ahora vamos a por este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Hostia ¡Oh! Me voy a chotear Lemao Buscando al rectón Al rectón Al ramble Me ha reventado, tío ¡Lol! ¿Qué puto daño Están haciendo, chaval? Exageradísimo, tío Wow Dios santo El cosmao Wow Tendremos que pillarnos Algo de resistencia, tío Tendremos que pillarnos Algo de resistencia Porque si no Estamos ultra fucket La botlane está súper atrás Pero este, este Y este Hace mucho daño El Hextrinket me va a venir De maravilla Lo bueno es que le voy a poder meter CC al Ese heraldo ahí Es hiper mega discutible, tío Hiper giga ultra discutible Voy a tirar la ulti ahí La ulti ¿Verdad? ¡No me jodas! ¡Por el medio, tío! Por el puto medio Pasa, de verdad Holy shit Era muy discutible Ese heraldo No sé por qué Lo ha tirado Sinceramente No sé por qué Lo ha tirado No os tratéis, anda Voy a tirar esto Necesito También el filito, tío Vamos Tiro esto Y start to rot Venga Ahí estamos Perfecto Voy a bajar Espero no encontrarme Nada sospechoso Es que Saca mucho, tío El El Renekton Saca muchísimo, tío Irina Vuelva a morirse Este chaval Cerca hay que hacerle el focus, tío Joder, tío No me jodas que no queda nadie ya, tío Joder Necesito gente que meta el pecho por delante Hostia Hostia, que buena No Uff Uff Se la ha llevado la Lux, tío Menos mal Menos mal Tío, tengo para iniciar aquí Tengo para iniciar la S Con la flecha Pero claro Necesito que haya alguien Conmigo Necesito que esté Lux Vamos, Lux No Legends Never Vaya putada, tío Al final le estoy pokeando, tío Sin más Esa es la habilidad peligrosa, tío Joder Y el slow No tiene que hacer otra cosa Que no sea moverse Moverse, moverse, moverse Moverse Sin más No tiene que forzar nada Ni buscar otra cosa Que no sea eso Eh, si que Rumble diría que está limpiando Mira los Taki Botlane Bueno La ulti, hermano Tengo ulti en breve otra vez, eh Nice ¿Toblane quién lo defiende, tío? ¿Toblane quién la defiende, tío? Hola Lol Pues nada Tendré que ir yo, tío Y las mejores externas Odo, chaval Le quedaba un Plomingui Va, la funde La funde, tío La ultra mega funde No sé por qué nos ha tirado Tepeirelia, la verdad Espero que tenga pensado utilizarlo en un sitio mejor Porque si no Va, perfecto Eh, Nashor, tío Esto tiene que ser Nashor for the win, tío Y al Renekton Y al Renekton Hay que tostar al Renekton ¿Dónde está, tío? Tío ¿Por qué no hemos hecho Nashor? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver si le puedo meter Es que Me parece flipping Que no podamos matar a un Kogma, tío Vale Pues nada Vamos a pillar el Drake, tío Me estoy moviendo demasiado, tío Eso no me gusta A ver Me gusta, pero Demasiado solo No, no hay nadie proactivo, tío Tío, por favor No veis Nadie mete el pecho, tío Nadie se atreve a hacer cosas Son ultra pussies, tío Eso no me gusta nada Toma Eso no me gusta absolutamente nada, tío Toma, crack Toma, crack Doble Se muera Buenísima ¡No! Loco Perfectísima, tío Me he hecho la de la torretilla, eh Me he hecho la de la torretilla, tío Jurándome ¡Pam, pam, 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 tiki-tam, pam, pam! Y hemos reventado, tío Y, y... Lo haremos de hacer, Nashor, tío Venga, let's go, tío Hace una fight Creo que ha sido fight perfecta por mi parte, tío Pero perfecta Lo único defecto ha sido que me ha pillado la... La de esta, como es La Morgana Pero tengo un daño ahora mismo espectacular, tío Boom Nice, tío Nice, nice, nice Perfecto Vamos muy bien, tío Voy a pillar el fin infinito Vamos a pillarnos, eh... Deberíamos de pillarnos algo de ataque... O ataque speed No, pero... Tendría que pillarme algo con... Guardian Angel Guardian Angel Vamos a pillar el Guardian Angel Voy a guardar el oro Para... Gusting work, guis Voy a guardarme el oro para el siguiente espadón Ahora mismo tengo un daño insano Si me pongo a quitear Los voy a partir en tres a todos Oh, Lux está ahora mismo muerta Oh, Ireria Es que la borran como si fuese chicle, eh La borran como si fuese chicle, tío Ojo Hostia, no la ha liado, eh Oh, oh Dios 30 años parado, ruteado, tío Qué cojones No sé si la flecha mía ha dado a alguien Ojo Tengo bastante healing, tío Fijaos en las vestidas que tengo Y el scudo de la sobrecuración es espectacular, eh Pero espectacular Que no se recalén Joder, qué pesado, tío Wow Buenísima Tomas por saco Morgana, tío Ya, pues seguid, 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 tío El pokea, yo pokeo también Toma, toma, toma Toma, doble Simple Que siga aquí disparando al Kogmao, tío Me importa tres pepinos Igual play Lo mata, lo mata el Rex Sí, 100% Ya, pokea más Kogmao, crack Pokea más Kogmao, crack Buenísima, tío Buenísima, eh Vale, podemos incluso terminar Qué pesado con el Slow, tío Me pega a mí la torre porque Vale, torre fuera Torredonete Creo que es mejor recalear, eh Recalear, recalear, recalear Recalear Vamos a hacer un Reset Vamos a hacer un Reset Vale, colega Vámonos Ya hemos hecho demasiado Voy a pillarme el Gea Y a volar Venga, let's go Falta un poco, tío Si vengo Me falta otro poco Vamos a esperar Porque son 10 segundos menos Mucho menos Y pillamos Gea Y ya puedo estar bastante más expuesto Por así decirlo Voy a estar mucho más seguro Necesito hacer alguna iniciación más Con la Ultimate Fijaos cómo tenemos a la botlane Enemiga, tío Van Fatal 1, 7 y 0, 6 Van ultra mal Pero en cambio la toplane Y el medio Sí que van bien Nuestro medio también va bien Y por eso vamos ganando Porque yo voy bien Lux va también bien De hecho, Lux tiene 10 cargas en Mejai Casi nada Casi nada, tío Vamos a hacer otro dragón Este dragón Viene bien Sí, pero Toma Ultra Mega CCada, tío Ultra Mega CCada Giga Mega CCada Pim Tengo un daño Espectacular Y el Belkoth también Toma Unstoppable, baby Tiene que entrar la Koffman Rumba, rumba, rumba Ostras Grande 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 Estamos rotando aquí Fijaos Es que lo zoneo, tío Es el zoneo infinito, chaval Pesado Y ahora pego Pego y me cuento Hostia Es que es exagerado, tío Las babillas Desde donde llegan Chaval Gol Me ha quitado el Gea, tío Me ha quitado el fucking Gea, tío Ala Perfecto Ileria está tirando el otro Así que Perfecto Bah, no creo que se calienten Wow, no deberían de calentarse Demasiado Ileria a tirar a tople Voy a curarme aquí Con esto Un poco trolling Cuidado, eh Hostia Se ha columpiado Que flipas, tío Se ha columpiado Que flipas En colores Se ha columpiado Quería hacerme un Insec Supongo La Tristana Y la salió realmente mal, tío He flasheado hacia atrás Y... Holy moly Se ha moliado Infinito, tío Mega ultra partidaza Con una de carry Que... Ya os lo digo yo Si tienes un poquito de equipo No está nada mal En absoluto Con Mau te vas para el post, amigo Así que un poquito más, chicos Espero que os haya gustado Comentadme qué os parece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós